Te traemos el top 5 de las nuevas cartas, jugadores del mes, inspiradas en la Liga MX, para que gastes tus contratos designados de la mejor forma. En el quinto lugar, tenemos a Gutiérrez con una media máxima de 93. En el cuarto lugar, tenemos a González con un overall máximo de 94. En el tercer lugar, tenemos a Reyes con una media máxima de 94. En el segundo lugar, tenemos a Romo con un overall máximo de 95. En el primer lugar, tenemos a Rodríguez con una media máxima de 96. Suscríbete al canal para ver más top 5. Donde podrás obtener mensualmente varios regalos, como juegos gratis, complementos para videojuegos, tarjetas de regalo, de Playstation y Xbox, para que puedas comprar monedas eFootball, FC Points, DLC o videojuegos. Suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast eFootball News MX. También descarga nuestra aplicación llamada eFootball News para que siempre estés informado del fútbol virtual. Recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch llamado eFootball News MX, para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento.